Música Apenas son las 5, me voy a dormir otro rato Ay, Diosito santo, ya son las 6 de la mañana Tengo 15 minutos esperando a este hombre y nomás no sale Este pilón que le tengo que arraite Tengo que estarlo esperando a que el señorito se lave los dientes Porque se le amaneció Ay, Dios Bueno Es aquel güey Bueno Gallo, ¿qué piensas tú pues, amigo? Ya tengo 20 minutos esperándote y no sales ¿Vas a ir a trabajar, sí o no? Dime si vas a ir a trabajar, si no, para irme ya Sí, 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 ahorita salgo Amigo, pero es que aquí estoy afuera nomás ¿Tú qué piensas que yo me levanto temprano nomás por nomás? Sí, no, sí, ya me estoy aquí listando Sí, sí Hay que irnos a trabajar temprano, gallo Ni me voy a lavar los hijos, así me voy a ir Mira nomás, mira nomás Todavía siquiera le echara a Lonchi y su vieja Alga, mi Dios, no, que ahí nos anda quitando a nosotros Ir Güey, no deje aquí mis calcetes Ay, este amigo no tiene reglo, mero Hola, ¿qué tal mis guaches? Los saluda su amigo Joaquín Solorio El guache de Tierra Caliente Este video es para que reflexionemos Si nos dan raite cuando vamos a trabajar No hay que esperar tanto al que nos da raite Porque siempre es bueno ser puntuales A mí me ha pasado a veces Que no llego a la hora, que queda uno Y pues sí, se pone uno en el lugar del que se levantó El que te da raite a veces se levanta más temprano Para alistarse y ir a pasar por uno Sin embargo uno pues tiene unos de esos 15 minutitos extra de dormir más Cuando te dan raite pasan primero y te dejan Y tú ya estás descansando y ellos apenas van en camino para su casa Así que hay que levantarse un poquito más temprano No sean flojos Saludos